Hola a todos, bien, ya sé que esto se hace raro, la verdad es que yo soy el primero al que se le hace raro tener que estar frente a una cámara haciendo una presentación y también sé que muchos de vosotros hasta ahora solo me conocíais por mi nombre o por mi voz, situación que espero que cambie a partir de ahora. Hola, y a ver, ¿por dónde empiezo? La verdad es que tengo tantas cosas que anunciar y tanto que decir que no sé si hacer un único vídeo o unos cuantos, pero bueno, digamos que lo primero va a ser hacer una lluvia de ideas y sobre todo presentarme ante vosotros tal y como soy. Bueno, pues aquí estoy. Como ya sabéis, me llamo Ostar y soy la persona a la cual pertenece esa voz que no para de hablar en tantos y tantos y tantos vídeos. Y bueno, como veis, así soy en realidad y poco más tengo que añadir. Ahora que lo pienso, la última vez que hice un vídeo de estos fue, bueno, un vídeo de estos quiero decir, un vídeo en el que me mostraba tal y como soy fue para participar en el concurso de Soy SweetTuber, ese concurso que de concurso tenía más bien poco, pero la verdad es que para qué negarlo. Ese vídeo lo hice con la cámara de mi móvil, el cual tampoco es que sea muy allá y dejaba mucho que desear, pero la verdad es que llevaba mucho tiempo deseando poder hacer este tipo de vídeos y presentarme ante vosotros tal y como soy. Y supongo que tengo mucho que explicar. Vale, empezando porque este verano me he puesto a trabajar en un curro de verano, ha sido una experiencia realmente increíble, me lo he pasado muy bien, pero la verdad es que también he acabado tremendamente cansado. Había días en los que me tiraba 13 horas currando y así no podía hacer nada más. Tenía que currar, currar y currar. Y lo único que lamento de estos dos meses de verano ha sido haberos tenido ausentes. Sí, el no haber estado ni por YouTube, ni por Twitter, ni haber estado con vosotros. Es lo único de lo que puedo lamentar. Sí, porque es lo único de lo que me lamento. Pero seamos positivos. Gracias al trabajo de verano he conseguido reunir el suficiente dinero para poder pagar todo lo que tanto tiempo llevaba esperando. He podido comprarme esta cámara HD, un trípode, un micrófono, por si acaso el micro de la cámara no es que sea muy allá. He podido reunir el dinero para poder pagar todos y cada uno de los juegos, barra series, barra todo lo que pueda pensar de cara al próximo año y de cara a lo que quiero hacer en YouTube. A ver, para empezar, ya sé que últimamente YouTube está de mal en peor, que si se gana menos, que si hay condiciones para poner publicidad y ganar dinero con los vídeos. Y sé que todo el mundo ahora está haciéndose un Patreon. Sí, ¿para qué negarlo? La gente está... La gente está muy mal. Y tiene una falta de estilo que es increíble. Un Patreon, donaciones... Creo que eso demuestra perfectamente quién está en esta plataforma porque disfruta o porque está deseando ganar dinero. Sí. Como ya no gano tanto y como quiero seguir en YouTube, quiero que la gente que me apoya lo demuestre. Quiero que me done dinero, claro que sí. Esa gente que no tiene dinero para sí mismo y que se lo done a ellos. Y todo para que aparezca su nombrecito un instante en un streaming o para que aparezca su nombre como... No sé, como en una lista de mayores donantes... Porque sí, vaya. No os preocupéis, yo no pienso hacer eso. La verdad es que... He leído muchos comentarios... De gente de vosotros dándome las gracias por poder subir una serie y por poder disfrutar de esa serie porque ellos no tenían dinero para poder pagarse el juego. Y la verdad es que con eso yo ya soy feliz. Soy tremendamente cursi, lo sé, lo sé. Pero es la más pura verdad. Esos youtubers piden dinero a la gente que les apoya, gente que no tiene dinero para cosas que quieren y aún así se lo piden. Es algo que me parece algo realmente repugnante y algo que demuestra una falta de estilo increíble. Créedme, lo de tener estilo es algo que me moría de ganas de decir, para qué negarlo. Bueno, a ver. El primer punto. Yo nunca, nunca, nunca pienso pediros un Patreon, ni un canal, ni una vía de donaciones. Eso que conste. Y sinceramente, solo os pido una cosa. Que si alguna vez estáis tentados de pagar o de donar algo a esa gente, que lo consideréis. En serio. No merecen la pena. Gastad ese dinero en algo que os haga felices a vosotros. En algo que deseéis. O por lo menos haces una donación a alguien que se lo merezca. Ya sea a un grupo de traductores como los chicos de Transcene. O yo que sé. Alguien que de verdad se lo merezca. El hecho de hacer un vídeo en YouTube no es lo suficientemente importante como para que merezca que la gente les done. Bueno, no quiero alargar más este tema. Yo por mi parte os juro que nunca os pediré un Patreon. Eso que quede claro. Prefiero trabajar, ganarme el dinero y seguir haciendo las cosas que tanto disfruto hacer con vosotros. Vaya, me estoy poniendo tremendamente cursi. Bueno, a ver. Como ya os habréis imaginado, se avecinan cambios en el canal. He conseguido bastante dinero con el que puedo financiar un montón de nuevas series. Series de videojuegos y secciones que tanto tiempo llevo esperando. Y la verdad, a ver. Vamos a hablar de las secciones. Para empezar quiero hacer más vídeos así. Con mi cara. La verdad es que estoy pensando, no sé si... Hacer... No sé, esta clase de vídeos de pie. O... no sé. Quiero hacer unboxings, opiniones, análisis. Quiero hacer toda esa clase de cosas. Y supongo que ya sabréis cuál va a ser mi primer unboxing. Metroid Legacy Edition. Eso. Eso sí que va a ser. Lo voy a disfrutar. Bueno, unboxings como el que acabo de mencionar. Opiniones, por ejemplo, de Operation Samus Returns. Opiniones, que quede claro, porque eso va a ser una opinión. Va a ser una opinión barra análisis. También quiero... A ver. Quiero hacer reseñas de mangas. Sí, la verdad es que tengo un mogollón de ideas. No sé... No sé si hacerlo únicamente... Explicarlo todo en un vídeo. Quiero hacer unboxings, análisis... Reseñas de manga, videojuegos, anime... Quiero hacer de todo. Espero que os guste, la verdad, porque... Es algo que llevo mucho tiempo deseando hacer. Vaya. Bueno, a ver. Uy, ahora que me fijo, creo que la última vez que me presenté ante vosotros tenía bastante más pelo. Bueno, que se le va a hacer. Cosas que pasan. Bueno, a ver. Hasta el momento he hablado de lo que ha pasado en verano. También he hablado de eso del Patreon que últimamente se pone de moda. También de las nuevas secciones, ya sean... Unboxings y todo eso. Yo solo dejo caer las ideas para poneros un poquitín ahí motivados. Ahí para que os entusiasme la idea también. Y bueno... Creo que eso es todo, sí. No... No quiero largar mucho este vídeo, si lo... Solo quiero... Tengo que currarme más estos vídeos. Ahora que lo pienso, os voy a pedir un favor. Si sabéis de alguien que pueda hacer una intro o... Ya sabéis, los típicos tops de los vídeos de tops 5, tops 10 o tops 15 o tops 20... Pues lo dicho, si sabéis de alguien que pueda hacer esos trabajos, por favor, si me lo decís o si me ponéis contacto con él o con ellos o con quien sea, os lo agradecería mucho porque estoy buscando a alguien de cara a estas nuevas secciones. Quiero hacer una intro, esos numeritos de los tops, quiero hacer que mis vídeos de estas nuevas secciones sean decentes. Vaya... Bueno, os juro que esto va a ser lo único que os pida. Créedme, esto no va a costaros ni un euro. Solo quiero... Ofreceros calidad. Vale, creo que voy a cambiar los planes, en serio. Tenía pensado alargar un poco más esto o explicar un mogollón de cosas, pero ya he explicado lo básico. Más adelante, cuando consiga a alguien que pueda hacer intros y esas cosas especiales que necesito en los vídeos, haré un vídeo explicando cómo serán esas nuevas secciones. Lo único que espero es que os gusten. Y bueno, creo que eso es todo. No quiero ponerme cursi antes de tiempo, no quiero alargar este vídeo y aburriros tampoco. Solo quería presentarme, explicaros mi ausencia estos dos meses. Ya sabéis que ha sido porque he estado en un trabajo de verano consiguiendo dinero para poder financiar y para no defraudaros a todos vosotros. Y bueno, os aseguro que a partir de ahora vuelvo a estar al 100% en el canal. Y con más series que nunca. Solo quiero daros las gracias. Con eso creo que lo he dicho todo. Más adelante ya me lo pensaré. Me pensaré cómo hacer esta clase de vídeos si sentado o de pie o si buscando un poco... No sé, una contraluz diferente. Tengo mucho en qué pensar, pero... Tiempo al tiempo, ¿no? Bueno, yo mientras tanto creo que me despido. Espero volver a presentarme ante vosotros muy pronto. Y creo que ya está. En serio, si sabéis de alguien que pueda hacer una intro, por favor, decídmelo, ¿vale? Y ahora ya sí. Solo... Gracias por haber estado allí tanto tiempo. Y porque sigamos juntos muchos años más. Pero quién sabe. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.